A la escuela de Monimbó, amigo de Masaya, ahí está Monimbó, Monimbó. Vamos a Norland Flores, el pequeñín, que también está con el equipo de los gladiadores de Masaya en la Copa Atletis Arguello con gran avance. A otra vez me acuerdo cuando miré a Norland, ahí en Masaya, en una gran lucha que se desarrolló entre Masaya y otro equipo. Oye, oye, ahí está el rival de este muchacho de Masaya. Y es Gerard Hernández. Hay combates en 108 libras. Salud a don Rafael Brenner, que siempre está en la apetitiva de las transmisiones mías. Carlos Gallego, esta es una de las piezas fundamentales de la escuela Monimbó de Masaya. Una de las herramientas principales por las cuales Monimbó siempre sale con triunfo en sus combates. Oye, oye, oye eso, oye, oye, oye. Bueno, Gerard Hernández de rojo con blanco, más de rojo que blanco, y el otro muchacho parejo, de blanco, de azul y rojo, Carlos Gallego, en 108 libras de Masaya. Día de segundo combate, 16 peleas al día de hoy. Miércoles 2 de agosto, vamos al primer asalto. Un round de Fanny Boxa, garante del boxeo materno nicaragüense. Un round de miércoles de boxeo de Don Onofre Ramírez. Un round del IND, por supuesto, gracias a Don Marlon Torres, también por el gran apoyo. Gracias también a Don Carlos Marín, trabajando con Jack de izquierda, este muchacho. Caso de Carlos Gallego ahí, ayer Hernández, que también está metiendo bastante el boxeo en corto, trabajando con buen ganchito al cuerpo de Carlos Gallego. Cuarto es el chaval de la Concepción, el de la Concha, ayer Hernández. Y la tira, tira, le dice por ahí. El caso de Norland Flores, tira ese Jack, le dicen ahí al de Masaya, al de Monimbó. Trabaja ese Jack, trabaja ese Jack, trabaja ese Jack, le dicen. Ahí Conteo, vaya a ser la esquina neutral y le hacen Conteo ahí a Carlos Gallego. Dice, ¿estás bien? Sí, estoy bien todavía, todavía puedo. Bueno, va a seguir. Dice que sí, todavía. Vamos, incorpórense, les dice, vamos. Ataca, lo dicen con golpe recto, lo dicen ahí a Carlos Gallego, pero también está ahí Hernández, el muchacho de la Concha, buscándolo siempre. Lo mando con la izquierda ahí. Finalizado, el primer round. Porque lo que le dicen a Carlos Gallego ahí, como pueden ver, está ahí Norland Flores, experimentado, entrenador de muchos años de experiencia. ¿Qué pasó ahí ahí? Vamos. Vamos, Carlos, le dice con desplazamiento ahí a Carlos Gallego. Todo más allá de la expectativa de este combate, le dicen, vamos Carlos, te echamos porra de aquí. Buena amiga, Claudia. Segundo round. Segundo round. Segundo round. Así que está Yeral Hernández, sí que está Carlos Gallego, este es el segundo asalto. Dándolo ahí, Yeral Hernández, lo voy a aportar este chaval de la Concha. Quiero saludar a don Edi Céspedes, también a Edward James, el rojito aplosivo Céspedes, a don Gerardo Pérez, que es el abuelito de Yeral Miranda Pérez del Campita. Cuidado ahí, tiene que fijarse bien en el árbitro, porque este chaval de la Concha está fuerte. Eso más le dicen al de la Concha, ahí a Yeral Hernández, va para allá, y hay segundo conteo. El árbitro lo observa ahí al muchacho, ahí. Así va a seguir. Dice que todavía puede, dice. Todavía puede, dice. Sí. Bueno, vamos a ver qué hace ahí. Está fuerte Yeral Hernández. Está muy bien a la derecha, ahí embolado este muchacho de la Concha, ahí atacando ahí al de Masaya. No ve la vuelta, le dice. Ha finalizado el segundo round. Está la Concha, amigos. Se aguanta la concepción en las meras meras. Está fuerte, Yeral, está fuerte, está fuerte. Último round. Bueno, bots. Hacen bots. La esquina azul no va a seguir. Se paró el entrenador. Está bien, pues. Ya no... Está cansadito el muchacho y tranquilo. Hay que seguir, verdad, trabajando ahí en la casa. Y mi respeto, verdad, para Carlos Gallego, amigos. Y felicidad del muchacho ahí a... A Yeral Hernández de la Concha, que gana por RSC, pues, nos sigue en la esquina... La esquina azul. Solamente lo van a declarar el ganador, los muchachos, Yeral Hernández. Saludar ahí a Carlos Gallego. Saludar, don José Gaitán, RSC. Yeral Hernández. Yeral, vení, Yeral. Saludar, don José Gaitán, RSC.